Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace muchos días que no subo vídeos con el Lotus Exige y es que los que ya me seguís de hace tiempo, pues ya sabéis que fuimos a buscar a Inglaterra, todas las modificaciones que hemos hecho, viajes, experiencias y demás. Pero llega un punto aquí en el canal que ya no sé qué más explicaros porque realmente no le hago muchas más modificaciones y no estoy cada fin de semana haciendo cosas espectaculares. Así que se me ha ocurrido una idea y es ponerme a la GoPro aquí en la cabeza, haceros un punto de visión como si lo conducierais vosotros mismos desde vuestra casa y veáis un poco la experiencia de conducir el Lotus Exige. Así que allá vamos. ¡Suscríbete al canal! Pues bien, quien ya lo conocéis, este es mi Lotus Exige, un V6. Os voy a hacer un breve resumen para los que sois nuevos en el canal y es que esto es un Lotus Exige V6, equipa un motor V6 de Toyota con compresor. Eso desarrolla 350 caballos para solamente 1.100 kilos de peso porque toda la carrocería es de fibra para un chasis de aluminio. Así a bote pronto ya bastantes modificaciones, sobre todo estéticas, aunque mecánicas no le he hecho muchas más cosas que poner, por ejemplo, separadores para que quede totalmente ajustado. Y recientemente he colocado Michelin Sport Cup 2. Así que vamos a dar una vuelta con el coche, vamos a probarlo para que veáis desde el sitio de conducción qué tal se maneja y así pues podéis ver un poco la experiencia de lo que es conducir un Lotus Exige. Así que vámonos. Para entrar y salir es bastante complicado porque ya sabéis que lleva todo este montante aquí, la verdad es que para entrar y salir es bastante complicado y además pues con todo el grueso este de la talonera pues ya veis, es bastante ancho para entrar y salir. Copiloto especial, Albita, siempre va conmigo, no falla. Vámonos. Primero de todo, vamos a ver el contacto. Siempre le doy al botoncito este de aquí que es para abrir la válvula de escape antes de encenderlo para que lo podáis escuchar. Bien, desde el principio. Como veis el solito siempre hace un barrido de agujas, sube un poco hasta las 2000 vueltas al encenderlo. Ya veis incluso hace un pa del escape que parece que lo haga yo a posta pero lo hace el coche solito. ¿Queréis ver cómo suena así en parado? Sí, tú crees que lo van a querer así. Sí, venga, vamos a darle un poco. A la vez, ha hecho el pedito. Venga, vámonos, vamos a bajar un poco la ventana aunque está empezando a llover un poco. Espero que no sea un problema y vamos a hacer un tramo muy bonito y muy estrecho pero que va a ser guay. Vamos a aflojar la música que no nos interesa. No viene nadie. Nos vamos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, este ha sido el tramito Pasado un poco por lluvia Muy estrechito Este coche está para hacer más tramos abiertos Con más espacio que esto Pero sencillamente Nos vamos de velocidades legales Así que hemos hecho un poco un tramo así Estrecho y un poco más técnico Con menos velocidad Pero más de jugar con el coche Obviamente no hay nadie Y lo hemos pasado muy bien La verdad es que el coche es espectacular Ya lo sabéis, quien me seguís en el canal Hace un ruido espectacular Entre segunda y tercera, las 3.000 vueltas Hace un muy bonito Ya sabéis que llevo el escape de 4.10 Y la verdad es que estoy muy contento De las Cap 2 Ya sabéis que venía de Festino Festino no tenía stock Entonces tuve que optar por otro tipo de neumático Y le puse las Cap 2 Que la verdad es que ya veis que el coche está apoyado aquí Pero le queda un fitment espectacular Se ven súper bien ajustadas a aletas Entonces estéticamente estoy muy contento Y aparte lleva perfil 45 Ahora llevo perfil... Lleva perfil 40 Llevo perfil 45 Con lo cual me ha subido un poco de morro Y aunque ya habéis visto que algún sitio me ha rozado Ha levantado un poco el morro Y pues estoy un poco más tranquilo Y más contento de esto Así que nada Este ha sido un poco el pop De cómo se conduce el Exige Espero que os haya gustado Esta pequeña demostración Desde el punto de visión De conducción del Exige Obviamente no es en el circuito En carretera se hace lo que se puede Dentro de la ley Y de los límites legales Pero espero que habéis sentido un poco Este feeling de conducción De esta maravillosa máquina Y ya sabéis Si os gusta el contenido del canal Si os gustan los Lotus Seguidme Suscribiros al canal Darle like Dejaros algún comentario Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo De YouTube Hasta la próxima ¡Suscríbete!